Cambiamos de tema, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el año pasado cerca de 9 mil personas se intoxicaron en Colombia con sustancias psicoactivas. Los costos de los tratamientos para recuperar a quienes caen en el consumo continuo pueden superar los 10 millones de pesos. De las 36 mil 512 intoxicaciones que se registraron en 2017 en Colombia, 8 mil 693 fueron con sustancias psicoactivas. Según el Instituto Nacional de Salud, el 70% de estos registros se dieron por consumo intencional, mientras que otro 10% por acciones delictivas. Es muy normal ver las famosas fiestas de finca y los retiros que hacen los muchachos el fin de semana. Hay mucha intoxicación por tucibí, hay mucha intoxicación por marihuana, por perico, cocaína y el alcohol. O sea, es una cosa que se desbordó y se está saliendo de las manos realmente. De acuerdo con las directivas de la Fundación Rehumanizar, la marihuana sigue encabezando la lista de superfacientes más consumidos y con mayores casos de intoxicación. Estamos mirando que la marihuana se está tomando como algo muy recreativo y algo como una noción de que no es dañina. Y si yo hoy diría que una de las sustancias más nocivas que hay es la marihuana. Los registros del INS indican que 3.941 casos de consumo de las sustancias se dieron por vía oral y 3.522 por vía respiratoria. El costo de la problemática es alto si se tiene en cuenta que un cigarrillo de marihuana cuesta en promedio 2.000 pesos y el tratamiento llega hasta los 13 millones de pesos. Han normalizado tanto ya el consumo y esto tiene tanta aceptación, sobre todo el de la marihuana, que ya lo ven como algo normal. O sea, llegan con su pensamiento, con la claridad de que no hay ningún problema, que no hay ninguna dificultad, a pesar de que sus conductas o sus comportamientos revelan otra cosa. Los jóvenes entre 15 y 19 años fueron los que más se intoxicaron por consumo de sustancias psicoactivas.